Bienvenidos a mi canal de psicología oscura. Aquí exploramos... La psicología oscura es el término que hace referencia a la manipulación emocional. Aquellas técnicas diseñadas para romper el ego de la gente. Volverlas inseguras y dependientes a ti. Y haciendo que sea muy fácil poderlas controlar totalmente. Hoy te voy a enseñar las técnicas más peligrosas. No para que hagas el mal, sino para que aprendas a defenderte de ellas. Pero no todo va a ser defenderte. También te voy a enseñar a manipular. No de forma emocional, pero te voy a explicar las técnicas reveladas por exmiembros del FBI. Las cuales eran utilizadas para extraer información y tender trampas a mentirosos para que ellos mismos te acaben confesando la verdad. Es hora de desbloquear tu verdadero poder. Empezamos con las técnicas de control emocional. Y para que te quede clara de la forma en la que los manipuladores las aplican, te voy a explicar dos historias bastante oscuras. La primera es la de Mario. Mario era un amigo mío de la infancia, el cual iba a mi clase. Él tenía pocos amigos y uno de ellos era yo. Y su madre lo manipulaba y empleaba métodos tóxicos para controlar su voluntad. La primera técnica que te presento es la asociación emocional. Cada vez que Mario le explicaba algo con lo que estaba emocional a su madre, ella lo escuchaba atentamente y le daba validación. Y esto lo que hizo fue crear un patrón de conducta. En el que Mario asociaba las buenas emociones a la validación que le daba a su madre. Pero llegó un día en que su madre introdujo la segunda técnica. El refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente consiste en, después de haber creado un patrón de conducta y de validación, en algunas ocasiones esporádicas, retirar esa validación. Para que te hagas una idea más clara es como si un fumador que fuma todos los días y se vuelve adicto a la sustancia se despierta un domingo y ve que no tiene más tabaco. Los estancos están cerrados y no tiene dónde comprarlo. Por lo tanto, la adicción de la sustancia empieza a jugar con su cerebro. Le entra ansiedad y desesperación y haría cualquier cosa por conseguir un paquete. Incluso pagaría el doble o el triple de precio. Y esto es lo que le pasaba a Mario, pero de forma emocional. De vez en cuando, cuando le explicaba las cosas que le emocionaban, los logros que había conseguido, su madre actuaba de forma indiferente o incluso con disgusto. Pero esto lo hacía en ocasiones especiales. Al día siguiente, le volvía a dar validación para que continuara enganchado, para sembrar esa incertidumbre. Que es uno de los principios que utilizan los casinos para enganchar a los jugadores. No sabes el resultado que vas a conseguir. Hay veces que lo obtienes y otras que no. Porque realmente nunca aprecias algo hasta que temes perderlo. Y esto es un comportamiento tóxico que a largo plazo arruina totalmente a la gente y crea traumas, pero en un corto plazo crea adicción. Cuando Mario no obtenía esa validación, se desesperaba y luchaba por conseguirla. Dispuesta a hacer cualquier cosa. Y aquí es cuando su madre utilizaba la siguiente técnica, que es la redirección. Usando la desesperación de su hijo, le decía, Ojalá mostraras tanto interés por el colegio como muestras por estas tonterías. Su madre estaba obsesionado con que sacara las mejores notas. Incluso aunque tuviera que dejar todo lo demás de lado. Esto hacía que Mario se sintiera culpable. Viera que la única forma de conseguir esa validación que tanto añoraba era ponerse a estudiar y dejar todo lo demás. Pero aquí su santa madre metió la siguiente técnica, que es un amplificador. Y se llama la triangulación. Que básicamente es introducir a una tercera persona. La cual era yo. Yo por aquella época sacaba unas notas casi sin esfuerzo en el colegio. Y su madre le solía decir, Ojalá fueras tan listo como tu amigo, refiriéndose a mí. Esto lo que creo es que Mario se sintiera humillado, pero a la vez se sentía celoso. Tenía alguien con quien competir. Alguien a quien superar. Y lamentablemente, esto provocó que Mario dejara de verme como un amigo y me viera como un rival. Empezó a odiarme, a resentirme y dejamos de ser amigos. Y como había dicho antes, Mario tenía un círculo social muy pequeño. Sin mí, no tenía más gente con quien hacer vida social. Sin mí, no tenía otras fuentes de validación aparte de su madre. Y esto es lo que se llama el aislamiento. Su madre provocó que la única fuente de validación fuera ella. Que su hijo no tuviera nada más que hacer que estudiar. A corto plazo tuvo éxito la estrategia porque Mario se convirtió en el alumno que mejores notas sacaba. Pero a largo plazo jugó con su salud mental. Lo llenó de traumas o convirtió en una persona antisocial y lleno de inseguridades. Ahora voy a pasar a explicarte la segunda historia oscura. Y es la de una pareja. En esta situación, el manipulador se ganó la confianza de su pareja. Que por cierto, al final del vídeo te dejaré un enlace a uno de mis vídeos donde explico estas técnicas para ganarse la confianza. Y aparte de eso, el manipulador averiguó cuáles eran sus traumas, sus miedos, sus complejos para poderlos utilizar más tarde. Después de crear un patrón de emociones positivas, como había hecho la madre de Mario, también empecé a introducir el refuerzo intermitente. Había días que estaba muy cariñoso, pero otros indiferente, creando ese miedo de pérdida. Esa culpabilidad de que quizás la otra persona había hecho algo malo. Y aquí viene una de las técnicas más potentes que utilizan, que es el tratamiento de silencio. Básicamente es romper la comunicación. Pero los malos manipuladores los hacen en momentos cuando se han peleado con su pareja. Y esto lo que genera es que se ve a una persona reactiva, una persona rencorosa. Pero recuerda que la manipulación se hace cuando la víctima no se entera de que está siendo manipulada. Pero la técnica que utilizan los manipuladores expertos es, por ejemplo, cuando estás hablando por teléfono con la pareja. Y la conversación va increíblemente bien. En ese momento, dejan de hablar y no contestan durante días. Al hacerlo en un momento de emociones positivas, donde no ha ocurrido nada malo, la víctima empieza a preguntarse por qué no me habla. Y empieza a cuestionarse si ha hecho algo malo para enfadarlo. Si ella tiene la culpa y, por lo tanto, le inunda la culpabilidad y la desesperación y la incertidumbre. El paso siguiente es utilizar los complejos. Imagínate, por ejemplo, que la víctima le ha dicho que en el pasado ha sido una persona celosa. Y aquí es cuando se utiliza la técnica del abuso reactivo, que es básicamente provocar a la víctima para que ejerza conductas relacionadas con sus traumas. Es decir, por ejemplo, si nos ha dicho que es una persona insegura, celosa, aquí el manipulador metería la triangulación y empezaría a hablar de una persona de su trabajo, la cual es muy cariñosa, que incluso le atrae un poco, para provocar celos en su pareja. Cuando la pareja manifiesta esos celos, el manipulador le reclamará que está actuando como una persona tóxica, como una persona insegura, como una persona celosa. Es decir, está utilizando sus traumas para que la otra persona se sienta culpable. O incluso empleará algunas tácticas para provocar que la otra persona se enfade, y cuando se enfade, le dirá que es una persona agresiva, es una persona violenta. Y esto es lo que se llama gaslighting. Es intentar que la otra persona piense que está loca, que está empleando actitudes nocivas, y que piense que toda la culpa es suya. Y aquí de nuevo metería la triangulación. Por ejemplo, imagínate que el manipulador le dice de quedar este fin de semana y la víctima no puede. Aquí, por ejemplo, el manipulador emplearía, pues todas tus amigas reservas los fines de semana para sus parejas. Quizás es que yo no te importo tanto, y quizás no valores tanto esta relación. Aquí está haciendo que se compare con sus amigas. Está haciendo que se sienta culpable. De nuevo, el gaslighting está provocando que la otra persona sea la que se piense que toda la culpa es suya. Que al final, cuando llegas a este punto, es realmente fácil manipularte. Para intentar borrar esa culpabilidad que sientes, estarás dispuesto a hacer cualquier cosa. Cuando la víctima ya esté tan desesperada, el manipulador hará algo para provocar que se pelee con sus amistades o con su familia, y que al igual que le pasó a Mario, se quede aislada, sin ninguna otra fuente de evaluación que la del manipulador. En este punto, el manipulador ya puede hacer cualquier cosa con su víctima. Es un bucle del que es muy difícil salir. Espero que te queden claras estas técnicas para identificarlas, contrarrestarlas, y no la utilices contra ningún ser querido, porque todas estas relaciones acaban en la destrucción. Técnicas de interrogación y de extracción de información Las siguientes técnicas que te voy a contar son extraídas de diversos exagentes del FBI, y las utilizaban en los interrogatorios, tendiendo trampas a los sospechosos para que ellos mismos se delaten. Y es que cuando sabes que una persona puede estar mintiéndote, en vez de confrontarla, es mucho más eficaz poner una trampa. Imagínate la siguiente situación. Con mucha antelación, habías hecho un plan muy importante para ti con una persona. Pero el día antes del plan, te dice que le ha salido una comida muy importante con la gente de su trabajo y que no va a poder ir. Pero por tu experiencia previa que has tenido con esta persona, sospechas que algo enocuado y que seguramente sea una excusa. Pues bien, si quieres descubrir si es verdad o no, el próximo día que la veas en persona, haz lo siguiente. El primer paso es averiguar detalles del plan que hizo, ya que si es mentira, será bastante difícil que improvise al momento y de forma coherente detalles muy precisos, y seguramente notarás algo de duda en su cara, y seguramente se pondrá nervioso o nerviosa. El siguiente paso es introducir lo que se llama la mentira blanca. Es una mentira fabricada para comprobar si su coartada es cierta o no. Y el funcionamiento sería, por ejemplo, decirle que un conocido tuyo hace poco fue al lugar donde él o ella hizo el plan, e inventarte algo a ver si te lo puede confirmar. Como por ejemplo que el local estaba en reformas, o que ahora en ese local hacen música en vivo, y preguntarle si es cierto o no. El primer síntoma será que se pondrá bastante nervioso. Y a partir de aquí, el primer caso, si te confirma y te dice que sí, que están haciendo reformas o que han puesto música en vivo, pues obviamente te están mintiendo, porque es una historia que te acabas de inventar. No están haciendo ninguna reforma en ese local, ni hay música en vivo, pero por intentar inventarse una excusa, te ha dicho que sí. El segundo caso es que te diga que no y lo haga de una forma tranquila. Seguramente en ese caso esté diciendo la verdad. Y la tercera es que te ponga alguna excusa de que no se dio cuenta, pero que lo haga poniéndose nervioso y cayendo en alguno de los síntomas que te voy a explicar, que normalmente van ligado a mentira. La primera de ellas es taparse las manos o esconderlas detrás del cuerpo. La segunda es taparse la boca con la mano. La tercera es desviar la mirada y que le cuesta hacer contacto visual contigo. La cuarta es que de repente acelere su forma de hablar. Y la quinta es que una persona, normalmente cuando miente, a no ser que sea un sociópata, se suele poner nervioso. Esto hace que aumente el riego sanguíneo. Y una señal típica es rascarse la cara, la nariz, los ojos o las orejas. Vamos con la segunda mentira blanca. En la mayoría de interrogatorios difíciles, se utiliza la técnica de introducir a una tercera persona con un testimonio falso. Poniendo como ejemplo el caso anterior, aquí la mentira blanca sería si tú me estabas de decir que fuiste a cenar con tus compañeros del trabajo, porque alguien que tenemos en común y muy cercano a nosotros me hubiera dicho que te vio en otro lugar y con otras personas. Y aquí es importante no especificar el nombre de quién te ha dado esta información. Y si realmente te está mintiendo al darles la información de que la han podido pillar, normalmente se pondrá nervioso o nerviosa y cometerá alguno de los síntomas de mentiras del lenguaje corporal que te he comentado hace un momento. Y si se pone muy a la defensiva, tienes que saber que ese comportamiento lo suelen hacer las personas que ocultan algo y que se están poniendo nerviosos. Por lo tanto, es bastante factible que te esté mintiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!